Buenos días, soy el maestro Jorge Monroy, Coordinador Estatal de Emergencias en Salud. En esta ocasión para hablar de las temperaturas naturales extremas, estas se vigilan en dos temporadas, la temporada de calor y la temporada de frío, dado los riesgos a la salud que puedan ocasionarse. La temporada de frío, hablamos de que inicia en México el 6 de octubre de este año y termina o finaliza el 15 de marzo del 2025. Para esto tenemos un pronóstico de 48 que impactarán en nuestras entidades. En el estado de Hidalgo se espera que descienda la temperatura con mayor cantidad o mayor frecuencia entre los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Por tanto, ante los riesgos que puedan ocasionar tanto las quemaduras por exposición al frío, a las bajas temperaturas, como al intentar calentarse al interior de las viviendas. Por eso es importante seguir las principales medidas contra estos descensos abruptos de temperatura, principalmente en personas menores de edad, como los niños, niñas, bebés e incluso personas mayores, arriba de 60 años. Esto por la vulnerabilidad que presentan. Por eso, entre nuestras actividades debemos de considerar salir con al menos tres capas de ropa. De la misma forma, evitemos prender anafres o calentadores de gas al interior de la vivienda y evitar al salir sin el suficiente abrigo, evitar consumir bebidas alcohólicas en exceso y que pueda haber alguna pérdida de conciencia en la calle. Y por tanto, presentar hipotermia y pueda provocar también pérdida de la conciencia y compromiso para la vida.